bueno vámonos para california vamos para california vamos para california Papá y maña A ver, montaña, pufía A ver, montaña, pufía Un poco de la pida Y ya se tiran como quieran Gira a la izquierda. 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 A la izquierda. Gira a la izquierda. 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 En el espacio, en el espacio. Bueno, me está aquí como un volto, aquí me he dicho, y luego, estoy muy bien. Aquí hay un motor ahí. ¡Vamos! 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 ¡¿Quéаешь! ¡Vamos! ¡Vamos! Por ahí, ahí. Musique a ver, por ahí. ¡Suscríbete! 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 Están buscando el mapita de AuraFone No sé dónde está por esto No sé dónde está por esto no lo veo ahí y nada y ya está pasando y ya está ooooh 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 ¡Suscríbete! 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 45 y hoy llevan a 20 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 vamos a hacer 2,3 cifras y sí, ellos van a parar ellos van a parar al menos que el techo va a hacer tarde, ellos se paran pero... no se calce no se calce pero aquí hay algo, no se calce tampoco se calce pero acá hay algo, no hay que ir que esto es todo pero esto es todo Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vayamos a buscar una nueva vida! A menos que disponga de un negocio oficial aquí tendrás que no permiten que a mí no está acá. A mí no es poco de... El primero es una compañía, algo así, y uno no puede pasar por acá. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Con los Brankington En los Brankington El monte ese Brankington Ya cuando llegar vamos a ver La caída casi me dio tanto subiendo 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 ¡Suscríbete! 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 Vaya recta ¡No me acuerdo escaldes! del blanco o el azul el tipo hay que ah no, es que nunca lo vimos eso era otro este es el monte que está en la película de hoy en el séptimo que está en las bolas de fuego flotantes este es continuo a la izquierda y vuelvo a llegar a la izquierda gira a la izquierda gira a la izquierda gira a la izquierda gira a la derecha gira a la izquierda 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 Estoy preparado para girar a la izquierda, girar a la izquierda. Fue un buen viaje. 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 Fue un buen viaje.